Te fuiste sin despedirte Me cuentan que andan llorando, me cuentan que andan sufriendo Todo mal que aquí se hace, todo mal aquí se paga Me cuentan que andan llorando, me cuentan que andan sufriendo Todo mal que aquí se hace, todo mal aquí se paga Las neblinas del cielo quieren llover y no llueve Así están mis ojitos, quieren llorar y no lloran Las neblinas del cielo quieren llover y no llueve Así están mis ojitos, quieren llorar y no lloran Para el Cusco y Guillabanca Y nos vamos a Huancayo, Yurica